Bien, estamos con el director de un documental sobre un aspecto que tiene que ver con misiones y con nuestra realidad, Diego Frangi, firmó un documental en Comandante Andresito que se llama La Colonia y que se estrena esta noche en la Biblioteca Popular Posadas, un estreno absoluto, así que le damos la bienvenida a Misiones a Diego, ¿qué tal? Muchas gracias, encantado de estar acá. Supongo que tuvo una experiencia filmar en la provincia de Misiones con esta realidad exuberante y con una historia bastante notable. La verdad que sí, Misiones de por sí ya es espectacular y plantea situaciones que no se dan en ningún otro lado del país y casi de la región tampoco, ¿no? Porque esta posibilidad de filmar en la selva es prácticamente única en la zona. En el documental hay directamente una realidad, muestra una realidad de inmigrantes, de personas que vienen a vivir a Misiones y se encuentran con toda esta cuestión agreste y los desafíos que tiene que ver con la selva. Exacto. Cuenta un poco la historia de una familia, cómo ellos llegaron a Andresito en los 70 con el plan de colonización y un poco refleja la realidad de muchas familias, ¿no? Que estaban en Oberá o en otras colonias más hacia el sur de la provincia y en esa época con este plan de los militares llegaron hasta Andresito para colonizar justamente lo que en ese momento se creía que era como un territorio hostil. De acuerdo al estudio que hiciste en este documental, de Misiones con respecto a otras regiones como Brasil, Paraguay, ¿hay diferencias? Hay diferencias absolutas. No hay un contexto histórico, creo, y también inclusive geográfico que hizo que Misiones no sea tan arrasada como lo fue Paraguay y como lo fue Brasil. Pero bueno, esta selva que en algún momento existió, que es la selva paranaense, desde los 50 hasta la época, hasta el momento, se destruyó el 95%. Prácticamente lo único que queda es en Misiones. El seguimiento real que hiciste para el documental de esta familia y lo que quisiste reflejar, ¿de qué año hasta qué año querés reflejar esta colonización? Y arrancamos con algunos encuentros y los conocimos en el 2010 y empezamos a, establecimos relaciones, fuimos conociendo un poco también la zona y arrancamos a filmar en el 2012 hasta el 2014. Bien. Fueron dos años, tres años de filmación y después bastante trabajo de post. Y la colonización en sí, ¿desde qué año? Vos más o menos decís, bueno, de este año en adelante, propongo que voy a hablar de colonización de Misiones. De esa zona, desde el 76, pero más que nada del 78 al 81 se dieron gran parte de la gente cuando llegó. Vos tenés además en tu haber un documental muy interesante que también nos toca muy de cerca, que es la producción del documental de Ramón Ayala. Sí. Que se estrenó hace unos cuantos años y bueno, fue un suceso para nosotros, para los misioneros. La verdad que sí, fue un gusto hacer ese documental, poder contar la historia de Ramón, participar en una película además de Marcos López, que fue el director y bueno, como te digo, me encanta venir a Misiones y ya es el tercer proyecto, el cuarto proyecto que filmamos acá. Hoy estreno absoluto el documental en la Biblioteca Popular Posadas, ¿qué horario? A las 20.30. 20.30 horas, función totalmente gratuita. Función gratuita. Luego, ¿no verás? No, mañana la vamos a pasar en Andresito. En Andresito. En Andresito para que la vean los participantes. Bien. Y bueno, después va a ser un recorrido de festivales y en breve se va a inaugurar en Cinear, que es la plataforma del Inca. Bien. Vos tuviste un premio en el Inca, ¿no? Tuve un premio en el Inca con otro proyecto también de Misiones, que se llamó El Cumpleaños de Darcy. Tuve el premio Inca TV y también quedó en el Festival de Cine de Mar del Plata. Ajá. ¿Y de qué se trató más o menos que Cali Darcy? Bueno, también es en esa misma zona de Andresito, pero es una historia, es un corto, mucho más historia. Mirá vos. Porque escuché que este documental de La Colonia también finaliza con un cumpleaños o algo así. Termina en una fiesta de 15, retratando un poco una idea de una fiesta en Nueva de la Y también para distender un poco el final, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y para compartir un poco también cómo es la idiosincrasia y la cultura de ese lugar.